Él nos tiene para contar porque, o sea, en realidad nos lleva... Él que más historia lleva en Gann, el que lleva toda la historia, el que tiene una memoria increíble, ojalá tuviéramos esa memoria, ¿cierto? Por la edad que tiene, es un hombre muy lúcido, y él va a saber contarnos a lo que nos referimos en esta nota, ¿no es cierto? Es más que nada hablar sobre la fundación del pueblo que nunca se hizo. O sea, y este año lo queremos plantear realmente a toda la gente, a ver si podemos llegar a realizarlo, a fijar una fecha para poder realizar la verdadera fundación del pueblo, cuando se inició Gann realmente. Bueno, Alvice, es una materia pendiente, podríamos decir, esto del tema de la fecha fundacional y poder implementarla o implantarla para con los vecinos. Buen día. Buen día, buen día. Tiene 120 años de espera. Que no es poco. Que no es poco. Yo venía insistiendo en estos últimos tiempos, será que los años acumulados hace que uno quiera, no que dejar algo, sino indudablemente tratar de terminar de plantificarlo a Gann. ¿Por qué Gann va a ser un pueblo de futuro? Porque si nosotros nos atenemos a cómo se ha hecho la expansión europea, que nosotros tenemos una colonización muy europea, somos el país más europeo de Sudamérica, aún más que Brasil, evidentemente allá estos pueblos chicos, estas comunidades pequeñas, terminaron siendo la residencia de los que trabajan en los grandes centros urbanos. Está bien, tienen caminos mejorados, grandes comunicaciones, tienen internet, todo esto. Pero nosotros acá en Gann todavía, o ya afortunadamente, tenemos casi toda la estructura para poder vivir lo que se denomina una cierta calidad de vida. Por lo menos nos faltaría que sería la frutilla del postre, que es el gas. Y que lo van a tener que seguir luchando estas generaciones jóvenes. Bueno, nosotros a lo mejor podemos calificar de que o no hemos tenido la suficiente fuerza, o los que en Gann hicieron realmente la gran revolución murieron todos, que yo llamo, la denomino la generación del 20, porque había gente nacida desde 1913, y hay gente nacida en 1930 en esa generación. Y después está la otra generación, la que tendríamos 10, 12, 15 años menos, que quedamos solamente tres de aquellos que luchábamos con ellos en una segunda línea. Y los tres tenemos más de 80 años de edad. Entonces, evidentemente, a mí a esta altura de la vida, después de haber vivido 62 años activos acá adentro, dije, nos está faltando algo. Bueno, primero vino el tema este, el modesto libro de un desafío, de que había que hacer algo, que pito, que flauta. En ese desafío, que se investigó tanto, estuve dos, tres años dando vueltas, buscando papeles, buscando esto, tuve la gran ayuda de Pichones Cañete a través del Museo de Salto, hay que decirlo con todas las letras, asaltó la idea, che, nosotros no tenemos partida de nacimiento, y no tenemos partida de nacimiento. Y no todos los pueblos tienen partida de nacimiento. Algunos están muy marcados, quien los fundó, pero nosotros no tenemos nada. Yo deduzco, de acuerdo a todo lo que leí, de acuerdo a... que nosotros somos los hijos del riel. Porque los lacroses, cuando consiguieron la concesión para hacer Luján Salto, que no la pudieron llevar a la práctica, a pesar de que se la había otorgado el gobernador Castro de la provincia de Buenos Aires. Después lo hicieron de Fátima, o un poco más allá de Fátima, hasta donde ellos llegaban con un tranguay a caballo, pero a caballo, arrastrado por dos caballos. Y a este le llamaron el tranguay a vapor. Entonces, vinieron juntando los pueblitos incipientes, que había Salto, tenía 3.400 habitantes, a final del siglo XIX. Carmen, no sé, pero ha de haber sido una monedita como GAN, no mucho más que eso. Bueno, eso lo venían buscando. Pero en el Interim le quedaban espacios. Había que constituir estaciones, como se denominaban. Así, en este tramo de Carmen al Salto, hicieron Tatay, Finich, Kenich, Finich, GAN. Todavía estamos. Vamos a tratar de ponerle, o sea, para mí, documentadamente, y documentadamente, porque ahí abajo del televisor tengo las bases documentadas que se puedan necesitar, yo fijaría el 8 de diciembre de 1896, día que llegó oficialmente el tren. Llegó a Salto el tren. Pero el festejo se hizo en GAN. ¿Por qué se hizo en GAN? Porque acá estaba el obrador que hizo este tramo de la línea desde el otro lado de la estación Kenia hasta Salto. Las razones por las cuales el obrador estaba en GAN y no en Salto, si sin documentación no se puede señalar, porque teóricamente hay una imputación hacia ciertos intereses del momento. Entonces me abstuve de señalarlo. Se hizo en GAN, acá hicieron todos los festejos. Yo deduzco, después de todo eso, que una vez habilitado el ramar hasta Salto, de los 300 obreros que tenía acá, con familia, hasta habían designado un maestro, Marcelino Español, que una calle de acá lleva el nombre de Marcelino Español, se han ido yendo, pero algunos seguro que se han ido quedando. Y así arrancó en 1905 el que se llamaba, y no con sentido despectivo, el Boliche Pagani, o el almacén de Pagani. Y después empezaron los otros, vinieron una cierta migración de Giles, de Ascuénaga fundamentalmente, que es también un pueblito muy pequeño, ahora sigue siendo pequeño, de San Andrés de Giles. A mí me pareció que este año no es año electoral, por lo tanto no va a haber las clásicas disputas que tenemos. Es el año del bicentenario de la escuela. Es el año del bicentenario de la escuela. Es el año del centenario del funcionamiento de la escuela número 5, ahí donde está el jardín. Donde fui yo a la escuela. La vieja escuela del ranchito, como se conoce. Y son los 90 años del club. Porque los dos galpones, originalmente eran dos galpones, no se hicieron al mismo tiempo, pero los hizo la misma persona. En una se hizo la escuela y en otra. Porque los dueños de esas tierras, cuando los Ganses fueron en 1911 de acá, a Wanguelen, esas tierras las compró una sociedad que todavía existe, en Rosario, Jaca, Coquichi, Wansichi y compañía. y asignaron dentro de esta estructura de tierra que compraron dos parcelas, una para el club y otra para la escuela, cuyas documentaciones las tiene el señor Pirulo Segade. Y después, en el 25, en 1925, un ingeniero, agrimensor, pero creo que era ingeniero, hizo la nomenclatura del pueblo. Como está hasta el día de hoy. Partiendo de la base y todo eso. Y bueno, yo creo que llegó el momento que tenemos que fijar en un monolito, un mármol, una piedra, un pedazo de madera, decir, bueno, vamos a estar todos de acuerdo, pero para eso... ¿Qué hace falta? para eso... Bueno, para eso, primeramente, para mi criterio, una asamblea de vecinos auténtico, auténtico de GAN, que estén de acuerdo. Eso no va a ser muy difícil, Carlos, me imagino, ¿no? Creíamos que no. Convocar a los vecinos a una asamblea. No, la gente va a acompañar a la asamblea, va a ir a escuchar y creo que va a estar de acuerdo con... Por supuesto. Con esto, porque es algo que es... realmente va a saber la historia del pueblo, o sea, cuando nacimos realmente, o sea, cuando se creó todo esto, y la gente nativa, y la que no es nativa también, o sea, está invitada a participar, porque hay mucha gente que se ha agregado últimamente en los años y llevan, realmente están... vinieron a instalarse y se quedan acá en GAN y, bueno, y la nativa, obvio también. Claro que sí. Bueno, ¿y cuáles serían esos pasos? Hacemos la asamblea, Luis, ya la hacemos. Muy bien, hacemos la asamblea, la asamblea va a producir un acta, vamos a tratar de que venga un escribano público. Con toda esa documentación se eleva el Consejo Liberante. El Consejo Liberante tiene que producir una ordenanza fijando la fecha fundacional de GAN en determinada fecha. Que también, obviamente, nuestros ediles van a estar de acuerdo con esta iniciativa popular y que tiene que ver con la idiosincrasia de una localidad que forma parte del Partido Salto. Espero que estén de acuerdo. Pero, obviamente. Pero nosotros tenemos otro problema acá. A ver. Es un problema político y no lo digo por él, ¿eh? Ajá. Nosotros no tenemos más líderes políticos y dejamos de tener representación y cada vez que se arman las listas de los partidos políticos te buscan uno del pueblo y lo ponen en el séptimo lugar o lo ponen como primer suplente. De forma tal que le sirva como captador de votos pero que no tenga protagonismo. Yo soy muy duro para expresarme, pero lo digo como lo veo y como lo siento. A excepción de que en ese pueblo haya una figura totalmente destacada como las que hemos tenido, dos o tres, que tenían peso político propio. Acá hubo una persona que murió que fue el factor um de GAN. Que fue el factor um de GAN. Que en una reunión nos dijo menos con Alfonsín el teléfono de los que quieren. En 1983. Mirá lo que te digo, que era tonto más morga. Entonces, y él encima volcaba a todos espíritu, la gana y la billetera también al servicio de un proyecto. Llámese escuela agropecuaria, llámese capilla, llámese lo que fuera. Y estaban. Nosotros hoy no lo tenemos. Entonces tenemos que reemplazarlo con esfuerzo, con trabajo. Lo que pasa es que acá yo estoy percibiendo dos cosas también. Los viejos saben cómo vino esto de estar a oscuro y de tierra a tener lo que tenemos. Los jóvenes creen que cayó del cielo. O que vino una mano mágica y lo implantó. O que hubo un acomodo político y nos tocó una fortuna de plata y entonces se hizo. Mentira. Las generaciones como que por ejemplo de repente no entienden del sacrificio que costó llegar hasta hoy. Que costó llegar a esto. Bueno, pero cada uno lo hizo con mucha gana, con mucho espíritu. No hay que hacer ningún tipo de crítica a esa actitud. Al contrario. Entonces, en definitiva, la función que va a tener el canal es ayudarnos a convocar porque, ojo, no hay una institución convocante acá. Acá en el fondo ninguno tenemos poder de representatividad para firmar una nota. Es la iniciativa de un vecino. No, de un grupo de vecinos porque lo venimos conversando de hace rato esto, che, pero mirá que nos falta. Este es un año de gran celebraciones para gana. Bueno, pero está bueno esto, permítime, Alvice, que sea, en este caso, el delegado que se pone también como vecino y el vecino que va con la inquietud y otros grupos de vecinos que también se adhieren, obviamente. Bueno, se enteren, supongo que se van a tener. Pero seguro que sí. Porque tiene una característica esta. Esta es una acción institucional. No es festiva. Es institucional. Lo que vamos a hacer, a pesar de que va a haber algunos que lo van a mirar con malos ojos, para menor duda, es una acción institucional. Ponerle una nomenclatura de nacimiento o una partida de nacimiento a un pueblo que ya lleva 120 años de existencia con grandes confrontaciones deportivas, por ejemplo. ¿Quién la puede negar? Las luchas que hubo entre la gente de Gani y los de Salto, deportivamente hablando, con todo el aporte que le hizo y de los pueblos del distrito, de los pueblos organizados con estructura municipal. Es el que más le aporta a Salto, porque nosotros de acá no vamos con el 95 o 94% del PBI nuestro, cosa que no pueden decir los otros distritos. Y a veces se ponen renuentes las autoridades municipales para cedernos esto, aquello, acceder. ¿Por qué tenemos que seguir luchando? A nosotros no nos hacen los cordones y a los otros le hacen los cordones. Pues tenemos que poner la guita. Porque la cooperativa armó un fondo de obras y ahora le sacó las palabras públicas en una asamblea. porque resulta que la gente juntaba la platita y venía un funcionario municipal y decía la vamos a gastar ahí. No, pero pará que nosotros estamos tratando de alimentar por ejemplo Villespina con todo lo que pasó con los cordones. Entonces eliminamos la palabra pública. En una asamblea por unanimidad es un fondo de obra para hacer cordones. Fundamentalmente hay que hacer los cordones. El pavimento es difícil de hacer. Hacer los cordones aparentemente las cloacas según una disposición que adoptó el actual gobierno de la provincia de Buenos Aires hora comenzada se va a terminar. Obra proyectada se va a estudiar. Ergo nos queda por delante pensar que las cloacas va a ser una realidad porque ya se empezaron están ahí los pozos a medio acerde donde van a ir las depuradoras y el proyecto gas y lo perdimos con Brasca estaba listo ya el presupuesto 8 millones de pesos para traer gasoducto estaba todo le faltó que Oscarcito pusiera la chueca razones habrá tenido él y tal es una lástima pero bueno digo las cosas como son lo que GAN está acostumbrado que no están acostumbrados las generaciones nuevas a luchar detrás de un objetivo somos distintos hemos sido distintos nos han educado distintos desde aquellas viejas maestras que venían en el tren de las 7 de la mañana y se iban en el tren de las 11 de la noche y vos te preguntarías como mujer ¿y qué hacían ahí? y nada trataban de alimentar a un chico de enseñarle el catecismo de aprovechar el tiempo desde aquel viejo tiempo que venimos luchando así que yo espero que la sociedad acompañe este proyecto de institucionalización de GAN la sociedad de GAN tengo el convencimiento que las autoridades municipales van a participar porque lo que se haga que testifique esta representación va a costar yo calculo hoy 80, 90 mil pesos porque un mármol solamente un mármol y las letras escribir en un mármol hay que tallar las letras tienen un costo eso andremos a buscar pero también yo creería que el Estado en una situación institucional también debe participar y el otro día le dije al señor intendente en la mesa de la confitería mirá que vas a tener que ponerte te ayudo en todo menos en plata le diste 100 mil pesos a uno de los últimos festejos que hubo acá en Salto 100 mil pesos costó del municipio le digo y no era representación institucional yo no te digo que tenés que poner 100 mil pesos lo tenés que ayudarle porque es hacia la esencia de la ciudadanía no es un hecho que va a festejar vos ni yo ni él ni nada palestino lo celebramos entre todos y así va a ser seguramente que así va a ser porque bueno el puntapié está dado la comunidad de GAN lo merece los vecinos están trabajando para que así sea y nosotros desde el canal obviamente vamos a estar acompañando con esta linda cruzada que tiene que ver y lo vamos a seguir haciendo porque nos gusta nos encanta esto de venir de visitarlos de saber cómo están nuestros queridos vecinos y no solamente llegar con la imagen sino también venir en este caso con cámara de nuestro compañero Eduardo Piccinini quien les habla ha sido un gusto venir te pido algo una última cosita ¿sabés cuál es la ilusión que tengo? GAN venía así 3 mil habitantes en la década del 30 familias de 10 ellos los padres los abuelos 11 eran al costado había otro allá 11 familias numerosísimas a partir de del 45 yo empezaba a ir a la escuela se fueron yendo de GAN acá no había nada acá había la juntada de maíz el horno de ladrillos y no me acuerdo cuál era la otra función que se hacía y nada más se iban se iban algunos se fueron muy tristes diciendo no piso nunca más el otro día me encontré telefónicamente con una de las últimas compañeras de séptimo grado sexto en aquella época que tuve en el año 48 y le dije nunca más viniste a tu pueblo no se habrá desaparecido no le digo no desapareció bueno se excusó de no venir pero yo la aspiración de esto también es tratar de aquellos que se tuvieron que ir por las razones que fueran ese día vuelva y que alguno le diga vení vos quién sos soy fulano mi abuelo era sultano perfecto querés saber dónde vivía y entonces buscamos a Titi Dueña un viejo muy lúcido que tiene gan y buscamos dos o tres che acompañalo y mostrarle dónde vivía el viejo Lopi o mostrarle dónde vivía el viejo Bisalo que es lo hermoso ya no va a encontrar rancho bueno pero por ahí si te puedo decir que las redes sociales en este caso internet face tienen esta posibilidad y el granito de arena que puede aportar el canal es que esto se ve en todo el mundo porque a través de internet podemos llegar a todo el mundo ¿quién te dice que esta nota que hoy estamos charlando acá en este domingo en esta mañana lo escuche alguna persona que tiene sus antepasados acá en GAN y ese día o antes se decida a volver a caminar estas calles estos pueblos que nos traen tanta nostalgia a los que somos de pueblos chicos hace un año vino una señora paró a ellos estaba sentado ahí enfrente que es mi refugio y empezó a contar quién era quién era quién era dice quiero saber dónde vivía mi papá Mingo Gambo mi papá bueno te acordé conociste le digo ¿vos querés saber dónde vivía? digo pero mirá que vivía con su primera esposa que murió sí ya sé que había muerto la primera esposa la conocí dice y la llevé ahora viví vino Lessi donde viví viví ahí vivía entonces a esa chica se le caían las lágrimas dice ella no nació acá nació en Carmen de Areco de su segundo matrimonio del padre todo correcto pero quería conocer dónde había estado su padre de joven gente un gusto realmente es un gusto uno se emociona escuchando estas historias y sí será la vejez serán los años no sé qué corno es pero me emociono buscando 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 la raíz del pueblo pero buscando aquellos que vinieron a hacer esto que tenemos y que a veces cuando decimos que estos gringos de M se llevan todos se quedaron con las tierras yo digo y el día que lo vemos en un féretro que yo no los miro más porque no voy más los velatorios cuánta pedazo de tierra le pusieron ahí en los pies o cuánta bolsita de oro le pusieron ahí en los pies pero si su trabajo ayudaron para que tengamos el pavimento para que tengamos qué sé yo la sala la escuela la escuela agropecuaria que todavía está en deuda con los cinco tipos que bancaron las tierras de la escuela agropecuaria sigue estando en deuda guste o no guste mi expresión pero sigue estando en deuda no molesto más gracias gracias a ustedes por esta nota y obviamente nosotros vamos a hacer el nexo para que todos los vecinos puedan conocer la situación para que se hagan eco de esta cruzada que están haciendo y que será una realidad y si lo llevamos a la práctica será el 16 de octubre comenzará el acto y todo se centrará en el viejo paso a nivel el originario paso a nivel que tuvo ganas ya de toda una vida ahí donde está la panadería la sala y por supuesto con Canal 6 con las cámaras de Canal 6 de Salto a la Noticia estaremos como corresponde seguro estoy totalmente y te digo más si llegamos a descubrir el monumento que el monumento va a ser así vamos a suponer un celular parado los Gann sucesores de Gann acá sucesores de la Croce acá que fueron los motivadores y acá los grandes de Gann los viejos tenemos uno de 96 años que ahora está viviendo en Salto Juancito Berdojá tenemos uno de 93 que está lucidísimo Hugo Viola y otros que en este momento no me acuerdo Abelardo que tiene 90 años y todos cediendo con esa alzón de Avenida de las Camelias Avenida de las Camelias está considerada una de las 10 marchas más famosas mundiales ¡Suscríbete al canal!